Con respecto a lo de Urbacer, yo me hago cargo cuando vuelvo a tomar la confescaría, vuelvo a ser confescar de este ayuntamiento en abril del año pasado, en el 2016. Y ya desde enero de 2016 se empezaron unas negociaciones para volver a modificar el convenio colectivo. Bueno, el convenio colectivo sí tengo que decir muy claro, y esto es que tiene que quedar muy claro para no confundir a la gente. El convenio colectivo viene recogido en el triego de condiciones o en cualquier triego de condiciones, a nivel nacional, con cualquier empresa, que un ayuntamiento, una administración, jamás, jamás puede entrar a la negociación de un convenio colectivo, cosa de empresa y trabajadora. Entonces el ayuntamiento ahí no tiene nada que hacer. El ayuntamiento con cualquier triego de condiciones, con cualquier empresa condicional, tiene tres obligaciones como el trigo. Tres. Prestación del servicio, que se cumpla el triego de condiciones y a final de año hacer una liquidación y el resultante, pues bueno, es lo que los servicios técnicos, si el resultante es favorable al ayuntamiento o hay algo más. Bueno, hasta el día de hoy y después de muchísimas comisiones ya, con el tema de Urbacet desde enero de 2016, muchas comisiones, muchísimas, los técnicos del ayuntamiento dicen lo mismo, que se presta el servicio, que se cumple el pliego de condiciones y, por ejemplo, en la liquidación del año pasado, la empresa pagó más dinero en masa salarial del que viene recogida en el pliego. En el pliego, la asignación para masa salarial son 2.893.000 euros, mínimo, mínimo. El año pasado pagó la empresa 3.109.000 euros. Luego entonces, por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento, no hay ningún problema. Los trabajadores están en total y absoluto derecho de denunciar lo que han denunciado. Yo los aplaudo, lógicamente. Ellos creen que están tocando sus derechos, lógicamente los denuncian. Y yo los aplaudo porque que nadie piense que desde el ayuntamiento, desde la comisión de servicios, estamos a favor de que le toquen el bolsillo a los trabajadores. Que no, que no estamos de acuerdo. Pero si los servicios técnicos del ayuntamiento, vuelvo a repetir, dicen que se cumplen con esos dos principios que hay que cumplir, que es la prestación del servicio y el cumplimiento del pliego de condiciones, yo tengo que crear los servicios técnicos del ayuntamiento, que son los que firman, lógicamente. Bueno, pues después de todas esas comisiones, de explicarles a los miembros de la comisión para que todo el mundo esté informado de todo, porque yo cualquier cosa que ha salido de los grupos va a ser reunido a los miembros de la comisión para que todo el mundo tenga la información conveniente. Y aún teniéndola, pues hay dos grupos políticos, Ciudadanos y Partido Popular, que, bueno, que el otro día presentaron un escrito del ayuntamiento que hay que velar por los intereses de la comisión de servicios que estamos haciendo. Y ellos tienen representación en la comisión de servicios. Si sus concejales no le cuentan a sus jefes, lo que pasa no es problema mío. Pero bueno, dicho esto, el otro día tuvimos otra reunión porque Cenesir metió un escrito que quería una comisión extraordinaria donde estuviese el representado, el comité de empresa, la empresa y los servicios técnicos del ayuntamiento, junto con los miembros de la comisión. Por circunstancias que, bueno, estamos en los tiempos que estamos, estamos en la época que estamos y el técnico estaba de vacaciones. Metieron el escrito un jueves anterior a venir el técnico. El técnico lo recibe el día 7, el lunes pasado, se pone a estudiar el hombre, lógicamente, el tocho de papeles que le mandó Cenesir. El jueves tuvimos la comisión, los miembros de la comisión, y adoptamos, lógicamente, el acuerdo de convocar para el jueves próximo, a las 9 y media de la mañana, porque también algunos representantes de los trabajadores están de vacaciones, y bueno, hay que entenderlo, ¿no? Y es muy respetable, lógicamente, todo el mundo tiene derecho a lo que tiene. Y para el jueves día 16, 17, el jueves 17, a las 9 y media de la mañana, recibiremos al comité de empresas, que son los representantes legítimos de los trabajadores, junto con la empresa, servicios técnicos del ayuntamiento, y la comisión de salud. Partará un confesal no escrito, que no está de vacaciones, pero bueno, ya lo sabe, está totalmente de acuerdo en que es el tercero de la comisión, y a ver lo que presenta, lo que el técnico ha estudiado, y le daremos una respuesta. Y aún así, el día 21, porque he dicho antes, y es verdad, que los trabajadores, lógicamente, muy legisladamente, con todos sus derechos, han denunciado el convenio sectorial que le ha aplicado la empresa. La empresa se ha amparado en la ley. La ley dice que si transcurridos 18 meses no se llega a un acuerdo en la firma de un convenio colectivo, la empresa puede aplicar un convenio de rango superior. El rango superior ahora mismo es el convenio provincial de limpieza, que para uno sí es cierto que ha aplicado el convenio provincial y para otro el convenio nacional, porque convenio provincial de limpieza diaria no es nada, solamente de limpieza de dependencia, y le ha puesto el salario que están cobrando todas las personas que hacen limpieza en la provincia. Eso es lo que ha puesto la empresa, amparados en la ley. Ellos han denunciado, el juez, el día o jueza, el día 21, dará la razón a empresas o trabajadores y a partir de ahí el ayuntamiento hará lo que tenga que hacer en el sentido de decir que es lo primero, y vuelvo a repetirlo y no me canso, las obligaciones que tiene el ayuntamiento. Prestación del servicio y cumplimiento del pliego de condiciones. Hasta hoy, día 14 de agosto, el técnico en todas las comisiones dice que se cumplen las dos cosas. Por lo tanto, el ayuntamiento no está incumpliendo nada, y así lo manifestamos, así lo decimos, y si alguien nos dice lo contrario, o alguien dice lo contrario, yo de verdad, pues, lo han hecho muy bien los trabajadores, y se ha ocurrido denunciar y que se nos puede determinar y que estamos totalmente a favor de que no le toquen el bolsillo a los trabajadores. Por supuesto que no.